Primero vas a necesitar estas dos plantillas, de las cuales una es con la foto de tu mamá y otra con el mensaje, algún meme o una frase. La otra plantilla que vamos a usar es para hacer el cuadro, la cual vamos a recortar y doblar de la siguiente manera. Después vamos a pegarla con silicón y vamos a reservarla a un lado. ¡Suscríbete al canal! El cuadrado de la foto y del meme lo vamos a cortar de la siguiente forma, en rectángulos D. En total vamos a cortar 11 rectángulos, de cada uno. Y así es como deben de quedar. Luego a la plantilla rayada le vamos a hacer los siguientes dobleces para que quede como un acordeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Luego, en este acordeón vamos a pegar las fotos. Vamos a intercalar una de cada una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El acordeón con los pedazos de foto lo vamos a pegar dentro del cuadrado con silicón. Gracias por ver el video. En la parte de atrás del cuadrado le agregué este pedazo de cartón como base para que se sostenga parado. Y listo. Así es como te deberá quedar. Si quieres las plantillas, no dudes en pedírmela.